Hola chicos, yo soy la profesora Chiara y alguno de vosotros lo conozco muy bien y los otros espero encontrarlo pronto. Y aquí tenemos un nuevo profesor. ¿Cuál es tu nombre? José, a vosotros no os conozco, pero espero conoceros pronto en Perú. Y él es de Sevilla y hoy vamos a contar nuestro primer cuento con este. ¿Qué es este? Es un teatro japonés. Se llama Kamishuai. Así como los teatros tienen puertas y así llegamos a nuestra historia. Este es un cuento llamado Que Llega el Lobo. Está escrito por Emil Janun. Que Llega el Lobo Un día, en su casa, Gran Siervo mira por su ventana. ¡Siervo! ¡Siervo! ¡Abre! ¡Me llega el Lobo! ¡Entra, Conejo! ¡Y dame la mano! En la casa, Gran Siervo y Conejo miran por la ventana. ¡Siervo! ¡Sí, Ciervo! ¡Genjo! ¡Abre! ¡Más de tu cama! ¡Abridme! ¡Me llega el Lobo! ¡Entra deprisa, Cerdito! ¡Y danos la mano! En la casa, gran ciervo, conejo y cerdito miran por la ventana. ¡Gran ciervo, conejo, cerdito! ¡Abridme, que llega el lobo! ¡Entra deprisa, osito, y danos la mano! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ya está aquí el lobo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, amigo lobo! ¡Ah! No.